Hola peque amigos, este día realizaremos una actividad, para ello necesitaremos una tapa de cartón de huevo, adhesivo, pincel, tijeras, pinturas acrílicas y las copias que deberás imprimir desde la página. Con la ayuda de papá y mamá cortaremos con tijeras la caja de cartón por la mitad y nos quedará así. Con pinturas acrílicas empezaremos a pintar nuestra tapa de cartón hasta tenerla toda completa. Pintaremos una roja y también una de color azul. Las copias que tenemos las vamos a recortar de esta manera. Uno por uno, tendrás que imprimir dos, ya que la tapa la cortamos en dos partes. Y con la ayuda del pegamento harás esto. Listo, nos quedará de esta manera, pero recuerda que tienes que hacerlo por dos. Bueno peque amigos, quedó listo nuestro juego de adivina aquí. Recuerda que el contrincante rojo también tendrá las mismas cartas, así que podrás jugar de esta manera. El contrincante rojo y tú escogerán una carta clave. Por ejemplo, yo escogeré la plaga de langostas. Tú tendrás que adivinar cuál es la carta clave del contrincante rojo. Así que le das preguntas como, ¿tu personaje es un animal? Si la respuesta es sí, entonces tendrá que eliminar los personajes humanos. Y lo mismo harás tú. Hasta que llegues a descubrir quién es su carta clave. Listo peque amigos, espero que te diviertas mucho con este juego de adivina quién en las 10 placas. Nos vemos la próxima.